Eso le sucedió, fue en la casa. ¿Y en qué vereda fue eso? Ahí mismo en... En el Cretáceo. ¿Qué estaba haciendo él, mi doña? ¿Él estaba como haciendo un trabajo mecánico o qué? No, 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 no. Estaba haciendo otra cosa, un oficio ahí en la casa con corriente. ¿Cómo se llamaba él, mi doña? Vladimir Rodríguez. 36 años me dicen que tenía, ¿cierto? Sí. ¿Él lo tiene ya aquí en algún sitio, en Barranca, en Medicina Legal o está todavía en el centro? Sí, 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 está allá en Medicina Legal. ¿Y él qué hacía? ¿A qué se dedicaba él, mi doña? Él trabajaba en una empresa de transporte.